Salmo 145 Hashem está cerca a todos los que le llaman A todos los que le llaman en verdad Es verdad Hoy quiero verles Sobre la parasha de la semana Que es Y también El título que era por esta enseñanza Es Viendo todo con los ojos de Munah Viendo todo con los ojos de Munah Hashem le permite a Moshe Mandar dos espías A la tierra prometida Cuando están en el camino Cuando llegan y ven toda la tierra Y regresan Diez de ellos ven La tierra de Israel Con negatividad Dos de ellos dicen Esa tierra es mía Yo la quiero Los dos ellos ven la tierra Con el Munah Los otros no lo pueden ver Porque Eres Israel Como se dice en la tradición judía Es adquirida por medio de Esfuerzo Y esfuerzo Vamos a traducirlo Si quieren También en el Munah El Munah requiere esfuerzo No es una cosa fácil Vitajón Vemos cosas difíciles Y sabemos que Hashem En od mil vado No hay nadie más que Hashem Por medio de las dificultades Que Hashem nos da Para un Hashem en nuestra vida Crecemos Hashem nos da las dificultades Porque Él sabe Que podemos superarlas Él sabe Él cree en ti Él cree en ti Y por eso está Las dificultades Que tú tienes Porque Él sabe Que tú puedes Él sabe Que tú puedes Superarlas No solo tienes Que tener En Munah en Hashem Pero también En Munah en ti En Munah en ti No solo En Munah en Hashem Pero En Munah en ti Así como también Como decimos En la Shema Y amarás Hashem tu Dios Y dice No ver dos Y amarás A tu vecino Como a tú mismo Si tú no te amas A tú mismo No vas a amar A tu vecino Así tienes que tener Auto amor Tienes que tener También auto fe Si Hashem te da problemas Es porque el creente Es porque el creente Con los ojos espirituales No puede haber cosas Que no existen Y puede conquistar mucho Desde el punto de lógica Muchas cosas no pasan Por medio de Gizbos Primero por medio De los ojos de Munah Uno dice Yo creo que Hashem Puede hacerlo Tal vez sea imposible Probablemente ¿Importa? No debiera Tienes que tener Los ojos de Munah Porque a veces No hay solución posible Excepto Hashem Y en ese momento Cuando hacemos Nuestra plegaria Y ejercitamos Nuestra fe Nuestra Munah Las cosas que eran imposibles Las cosas que no estaban escritas Se convierten en realidad Es muy muy importante Así que es importante Que ejercitemos nuestro Munah En todos los días En todas ocasiones Creando cosas Viendo las cosas Con los ojos de Munah Si ves cosas Negativas en tu vida Y ya lo dije Muchísimas veces Pero pienso Que no se cansa nadie Porque se nos olvida Si Hashem pone un bloque Frente de nosotros Es el border Es la pared Para dirigirnos Donde vamos No tienes que molestarte Con la pared Sino que darle gracias A Hashem Que te da dirección Se dice Para ella no Gracias papi Gracias Tal vez no te gusta pensar No importa Tal vez tú querías ir a California Y terminaste en Canadá Como yo Terminamos con la CA Por lo menos Pero eso no sirvió Me sirvió Como catapulta Para ser La persona que soy hoy Tienes que ver todo Con los ojos de Munah Si te parás Si no llegás A cierta cosa Si no tienes cierta cosa Es porque En ese momento O no pediste suficiente Por esa cosa O tal vez no te conviene O tal vez Ni siquiera lo hubieras visto Que lo necesitabas Y ahora lo necesitas Y podés crearlo Lo importante Es buscar Cómo crearlo Por medio de Hipo de Dub Por medio de Munah Por medio de Bitajón Hipo de Dub Legar al personal Bitajón Confía Se entera en Hashem En Munah Es fe Y fe Práctica Es Bitajón Y por medio de Bitajón Hacemos Hipo de Dub Porque cuando nos damos cuenta Que cuando tenemos Una fe activa Es cuando sabemos Que podemos ir Al que nos resuelve ¿Entendieron eso? Escríbame que si me entendieron Es importante para mí Quiero saber Si le están agarrando El hilo aquí Todo lo que Hashem Hace en tu vida Es para tu bien Así que hay que dejar De lloriquear Hashem Te quiere mucho Hashem Tiene confianza en ti Él tiene Bitajón en ti Y tiene Munah en ti Que tú puedes Pero tenés que Enforzarte tú Así como él es Israel Se veía imposible Mamash Por seguro Se veía imposible Los gigantes Eran gigantes Las dificultades Eran verdaderas Pero tenían a Hashem Tenían a Hashem Que eso Uff Tenemos el caso Ahora para terminar En el segundo de Reyes 6.17 Está la guerra De Israel Contra los israelíes Contra los sirios Si no estoy equivocada Y Están atacando a Israel A Jerusalén Y se ve feo A la situación Y el sirviente De Eliahu Viene y le dice Estamos mal Estamos mal Y él le dice A su sirviente Calma Venahat Como dice Rabdor Venahat Y hace una plegaria Y dijo Te ruego Hashem Que abra sus ojos Para que él vea Entonces Hashem Abrió los ojos De su sirviente Y miró Y aquí El monte Estaba lleno De caballos Y de gente Y de carros De fuego De ángeles Hashem Pele nuestra batalla Nosotros tenemos Tenemos que tener Moná Tener los ojos De Moná Anima a mí Anima a mí Anima a mí Yo creo en ti Hashem Anima a mí Yo creo en ti Incompleta fe No se ve Posible Se ve imposible Todo lo que tú quieras Ponerle ahí No importa Hashem puede Con los ojos de Moná Tú puedes El sirviente De Hashem Es agradecido El sirviente De Hashem Hace plegaria El sirviente De Hashem Se dispone Para Hashem El sirviente De Hashem Hace donaciones Propone y trabaja En el trabajo Y pone en su sangre Y también pone en su dinero El sirviente De Hashem Humilde El sirviente De Hashem Devoto Papá Me caí Me levanto Papá Me caí Me levanto Papá Voy a seguir Soy sirviente Estoy determinado No me rindo No me rindo Con los ojos de Moná No te rendes Es prohibido Rendirse Es prohibido Rendirse Hágame un favor Hágame un favor Compartan este video Escríbanme Qué piensan De esta idea Y estos conceptos Tienen algún problema En estos conceptos Escríbanmelo acá abajo Para aclararlo Hago otro video Ayúdenos por favor No les cuesta mucho Regalarme un like Compartir este video Suscribirse al canal Compartir con sus amigos Este video Hacer donaciones Si usted encuentra Estos videos Que ayuden Ayúdenos a donaciones Ayúdenos a avanzar Este trabajo Necesitamos de ustedes Mamash Necesitamos de ustedes Para ir más lejos Acuérdense que tenemos Y estamos trabajando Todavía eso En los centros de Moná En cada país Tenemos la meta Entre los dos De abrir centros de Moná En cada país Ya tenemos En Honduras Tenemos en Nicaragua Tenemos en El Salvador Tenemos en México Varios Tenemos en Colombia Tenemos uno En Ecuador Ecuador Tenemos ya propuestas De centros de Moná Hay que trabajar Si tú no tienes Un centro de Moná Tenemos uno en Chile Si no hay Todavía Ni siquiera propuestas De tu centro de Moná En tu país Hacer plegaria Ponete en el camino Como dije El sirviente De Hashem Agradecido El sirviente De Hashem Hace plegaria El sirviente De Hashem Se pone el camino Y trabaja El sirviente De Hashem Dona El sirviente De Hashem Humilde Y el sirviente De Hashem Es devoto No se rinde Tenés que seguir adelante No te rindás Prohibido rendirse De nuevo Hagan donaciones Ayúdenos para avanzar Hay que estar contentos Buscar cualquier Escozita contentos Con tu No te rindás